Hola chicas y chicos, bienvenidos a una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto a la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul, tengo bastantes, bastantes cosas, paquetitos de Aliexpress, así que los vamos a estar abriendo juntas y los vais a ver todo, 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 además tengo un montón de noticias que hay ahora, así que si no te quieres perder este super haul de Aliexpress, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, he recibido durante esta semana un montón de paquetitos y os voy a dar con un clic abriéndolo todo porque era un poco locura, había como mil sobres y es que son cosas delicaditas, entonces lo viene muy bien envuelto, muy bien individual y pues muy bien cerradito y he tenido trabajillos para abrir todos los paquetes, pero es que si no el vídeo se iba a hacer, si me ponía a abrirlo aquí delante vuestra pues se iba a hacer eterno. Tengo que deciros varias noticias de Aliexpress y es que van a hacer el evento del Giveaway o algo así, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es un evento que va a hacer Aliexpress y me ha dado varios códigos de descuento para todas las cositas que os voy a estar enseñando este vídeo en colaboración con ellos. Yo he elegido las cosas, yo compro muchísimo en Aliexpress, de hecho el cordantito que llevo aquí, por si luego me preguntáis, este de la letra con la E, es también de Aliexpress. Yo hago muchos hauls de Aliexpress, pero en esta ocasión las cositas me las han mandado ellos y me han dado un código de descuento de todas las cosas que os voy a estar enseñando, que son cositas de billeta, para rodar y eso. Y me han dado un código de descuento que irá saliendo por pantalla conforme os enseña los productos porque va a tener, los productos que os voy a enseñar ahora os pueden salir gratis prácticamente, porque van a tener con el código que os doy un 99% de descuento, sí, 99% de descuento. Lo único que va a haber es stock limitado y que hay un límite de que puedes comprar un artículo por producto que os voy a enseñar. Tampoco podéis comprar 500.000 cosas que os haya regalado, pero os va a salir súper económico y súper bien. Además, os voy a ir enseñando y ahora os sigo contando más cositas. Lo primero que me he cogido fue estos aceites esenciales, que os lo enseño aquí porque son tarritos de cristal. Vienen 2, 4, 6, 8, 9 tarritos de cristal, no sé si mi Jimena me habrá perdido alguno, pero vienen 9 tarritos de cristal de aceites esenciales súper concentrados. Cada tarrito trae 5 mililitros, ahí lo podéis ver. Este, por ejemplo, es de 100% aceite esencial terapéutico para vaporizar, para difusor, vaporizador, baño, masaje. Este tiene un perfume tropical para la casa o el cuidado. Súper pequeñito, yo lo quiero para el difusor de aromas que tengo, que yo siempre tengo, suelo tener, tengo de varias marcas, pero el que tengo para esta planta, que es para lo que yo quería, es de Lidl, creo que lo compré. Pues eso lo he hecho, hay que echar muy poquito porque es muy concentrado. Este, por ejemplo, es verde y es, a ver, de té, de tres tés, este es de pergamota, este es de rosemari, se llama, en moradito, voy poniendo ahí que no se me quiebre. Este es de patchouli, no sé si se apreciará, pero el nombre viene aquí. Este es de lemongrass, geranio y citronela. Pues son diferentes aceites esenciales que con una mínima gota y rellenándolo con agua, pues te deja la casa súper feliz. Estos ya los he probado y huelen genial y duran muchísimo el olor. Para estos aceites os voy a dejar el código por aquí porque los podéis comprar con el 99% de descuento, que os van a salir casi gratis, regaladísimos. Otra cosa que me quise coger es que ahora ya llegan las navidades y aunque yo tengo muchas brochas de maquillaje, luego tengo que hacer regalitos y he cogido este pack de brochas. Estas tres para el rostro y estas para... Bueno, para el rostro son todas, pero estas me refiero para el maquillaje, el colorete, el polvo y tal. Y estas para los ojos. O las voy a abrir o las voy a enseñar. También tengo un código exclusivo para que las consigáis, ya os digo, prácticamente gratis. La calidad, pues está bastante bien para el precio que tienen y para el precio, pero lo podéis conseguir vosotras. Están genial. Había en colores el celestito y este más... pues no sé si es marrón o qué color es este. Sí, como marroncito que me parece muy fina. Hacen ese manguito. Y el pelo me parece bastante bueno. Ya os digo, para el precio que tienen y para... me parece bastante bueno el pelito. Son de las que yo suelo tener brochitas de Aliexpress y me salen bastante, bastante buenas. No se despegan del palo y el metal y no sueltan pelos, que es lo que más coñazo da. Pues trae todas para los ojos, para peinar las cejas. Esta lo mismo, para las cejas o las pestañas. Y estos tres para difuminar, para la parte baja del ojo. En fin, me gustan muchísimo. Y estas las voy a reservar para unos regalitos que tenéis que hacer en Navidad. Y digo, pues ya las tengo. Muy económicas, pero es que con el código este ya os digo que os pueden salir prácticamente gratis. Eso sí, solo podéis comprar un artículo por cada cosa que os enseñe un artículo. Pero que está genial. De cara ahora a las Navidades, para ya ir guardando cositas para regalos. Pues está genial. Las tres de la cara son estas de aquí. Para el rostro y trae. Y la verdad es que el pelo me gusta bastante. Esta que yo la utilizaría, ¿veis? Para el contorno. Para el contorno y el bronce. Esta de aquí la podéis utilizar tanto para polvos sueltos. La verdad es que tiene un tacto muy agradable el pelito. Para polvos sueltos, para colorete. No, para colorete esta más bien. Sí, esta es para polvos sueltos, polvos translúcidos. Y esta de aquí la podéis utilizar para el colorete. Que es más biseladita. Para la zona de colorete. Pues de esta también voy a dejar el código por la pantalla. Porque os puede salir también prácticamente gratis. Y está muy completito el pack de la brocha. Luego, tengo para enseñaros, madre mía. Voy a enseñar unos cuantos, pero es que tengo muchísimos. Me he pedido estos geles, que mirad todos los que vienen. Porque es que he pedido un montón de... Ay, señora. He pedido un montón de colores. Y es que yo me hago la... Bueno, me hago. Voy a que me hagan la uña. Yo tengo para hacerme la uña en casa. Yo no he estudiado nada de uñas ni nada. Yo simplemente me da mucha ansiedad cuando me hago la uña y se me ve ya el crecido. O cuando me canso, me la limo un poquito y me echo color encima. En fin, que yo me la reto con la casa. Y ahora con la nena no tengo mucho tiempo. Pero cuando me la hago fuera y luego me las tengo que retocar en la casa, pues tengo mis productos. Tengo mi lámpara. Pondré un clip de mi cajón de... Que ya os lo enseñaré cuando enseñe el vestidor. De mi cajón de las cosas de uña. Y tengo bastantes cosas. Lámparas y cositas. Y me he querido coger estos geles. Se llama de la marca Lime Girl. Lime Girl. Este, por ejemplo, lleva como brillantito. Este es más blanco. Este es blanco leche, se llama. Y es pues eso. Gel para... Vienen precintados. Pero es gel para rellenarte el crecidito de la uña o para hacerte tú las uñas de gel en casa. De este también tengo código que lo voy a poner por pantalla. Pues me he cogido varios en blanco, que es el que más utiliza. El rosita... El rosita maquillaje para hacerte el degradado. En fin, me he cogido varios tonos. Tono café, este es café. Y vienen así en puerto individual, bastante buenos. Esta marca es la primera vez que la voy a probar. Y no sé qué tal irá, pero me lo he pedido por eso, para probarlo. Y el siguiente producto que os enseño es todo esto de aquí, que os lo voy a ir enseñando poquito a poquito, porque es que madre mía. Es de la marca Rosaline y es pintauña en gel. Esto sí, tengo muchísimo de esta marca y me gusta mucho, da muy buen resultado. Y me he pedido un montón de colores. Pues eso, de la marca Rosaline en diferentes tonos. Ahí lo podéis ver. Vienen así envueltos en sus bolsas y cada uno venía con sus burbujas, con su plástico. Este, por ejemplo, es de brillito. Ahí lo veis como con purpurina. Vamos a abrir uno. De Rosaline también tengo, creo que es Rosaline 2. Y también os podéis beneficiar del descuento. Y de este ya os digo que tengo varias cajitas para hacerme la decoración y las cositas encima de la uña. Y, por ejemplo, bueno, trae, ¿cuánto trae de tamaño? 7 mililitros. Pero que esto cunde, esto duraba un montón. Y me he cogido infinidad de colores. A ver si lo podéis ver. Este, por ejemplo, pues, con mucho brillito, con mucha purpurina. Pues, para hacerte la decoración. Yo las uñas de los pies, si me hago en verano, me hago yo la... Tanto el gel como la decoración, como todo. Y me lo voy cambiando porque en verano me gusta mucho. Pues, es plateadito, doradito. He cogido rojo, gurdeo, color piel, color café, rosa, mora. Me he cogido, yo no sé, un montón. Un montón en amarillito. Mira este amarillito precioso. He cogido muchísimos, muchísimos colores. Y además, esto no necesita mucha más cantidad porque coges muy poquito con un pincel para hacerte las decoraciones. Y luego me he cogido la cajita esta de aquí. Que en esta cajita, pues, viene... También te trae dos botecitos de 7 mililitros. Y me he cogido la base y el top coat. Es decir, la base antes de aplicar el gel. Y el top coat, que es el brillito que he hecho ya último, último, pues, para que la uña se quede perfecta. Y estos han sido los productos que he cogido. También os quiero comentar porque... Si quieres enterarte de más ofertas, de más descuentos y, sobre todo, en cosas de belleza, hay un grupo en Telegram que se llama Aliadict. Estos dos productitos de belleza. Os lo voy a poner por aquí, el código QR, para que vayáis directamente. Y que lo podáis hacer una captura y le capturéis con la cámara del móvil. Y dan cupones. Dan códigos exclusivos a la gente que esté en el grupo de Telegram. Cuando este grupo llegue a 10 mil personas en el grupo, pues, se va a hacer un sorteo sorpresa que va a tener 10 ganadores. Y el sorteo va a ser como una lotería así, bastante chula. Así que te invito a que te metas en el grupito este de Telegram. Se llama Aliadict. Lo voy a poner por aquí escrito. Y, bueno, voy a dejar también el código QR para que lo tengáis y podáis capturarlo y alguien. Y allí os enteráis de códigos, de descuentos, de cosas pues como esto. Que ahora he salido yo diciéndolo aquí en el vídeo. Pero hay un montón de códigos, de cosas que puedes pillar chollazos por céntimos. A lo mejor por 6 céntimos, 3 céntimos, tal y igual. Entonces, en ese grupo os van a informar de todo. Y si algo os gusta o lo queréis comprar, pues, es que lo podéis conseguir casi regalado. Y ya está, chicas, que espero que esta noticia te haya alegrado. Si eres compradora como yo de Aliexpress. Son cositas de belleza, pues, cositas que nos gustan. De joyitas, de uñas, de cosas para la casa. Todo como enfocado a la belleza, cositas así de belleza. Pues eso, que si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba que lo siga haciendo. Tengo un montón de cosas más de Aliexpress que las he comprado yo. Que ya próximamente os haré un haul. Estoy pidiendo cositas de Navidad y cositas así varias. Pero quiero juntar unas cuantas para poder hacer un vídeo así más grande. En esta ocasión quería enseñaros ya esto. Por eso, por los códigos de descuento que no os caduquen y los podáis utilizar. Y ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente. Que os quiero muchísimo. Un besazo y... ¡Chao!